Luego de una relación sexual sin protección, ¿en qué tiempo debo hacer analíticas para detectar una posible ITS? Ok, mira qué fácil, aunque el terror te mate, ¿verdad? Porque es el detalle. Hay enfermedades de transmisión sexual que son de diagnóstico rápido. Hay enfermedades de transmisión sexual que son de diagnóstico tardío. Hay enfermedades de transmisión sexual que pueden pasar años y no va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos con este tipo de pacientes? Si estamos tan mortificados y no hay síntomas, pues dos o tres semanas empezamos a hacer pruebas de ITS. Pero no nos vamos a descuidar, no significa que nos libramos. ¿Está bien? Entonces, regularmente, cuando usted se haga su papá Nicolau, que ahora lo recomendamos anual por el hecho de que estamos haciendo papá Nicolau líquido, pues podemos agregarle su enfermedad, su analítica de transmisión sexual para verificar cómo va.